El 7 al 9 de mayo del presente año se realizó en el NM Lima Hotel el Seminario Internacional sobre Escalamiento de Innovaciones Rurales, un espacio para compartir los alcances de la innovación y el escalamiento en el Perú. Diversas asociaciones y empresas presentaron sus proyectos de desarrollo rural, desde videos informativos a trabajos de proyección social en diversas partes del país. En esta oportunidad, el Grupo PUC, dedicado a la investigación, desarrollo y difusión de tecnologías limpias y recursos energéticos renovables, fue parte del panel de conferencistas el día de la clausura. El tema de la conferencia fue transferencia tecnológica. Conozcamos un poco más sobre el tema. Yo trabajo en el Grupo de Apoyo al Factor Rural y básicamente les voy a hablar sobre cómo la estrategia de la Universidad Católica acá en Garza, con el trabajo que se realiza el Grupo de Apoyo al Factor Rural en difundir tecnologías en el sector rural. Tenemos una metodología de difusión de innovaciones, la cual nosotros la plasmamos en diversos tipos de actividades, diversos tipos de recursos comunitacionales, estrategias y métodos de intervención en zona rural. Para lograr el desarrollo del sector rural, necesitamos que los pobladores tengan los conocimientos necesarios para aprovechar los recursos de la zona en favor de su comunidad. Por esta razón, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, existe el Grupo de Apoyo al Sector Rural, formado por profesionales de diferentes especialidades que investigan y transfiere tecnologías apropiadas a la población rural. Grupo U, trabajando para el desarrollo rural. Y lo que hacemos es llevar la universidad al campo. Entonces lo que queremos nosotros es satisfacer las necesidades de las comunidades con tecnología apropiada. O sea, con una tecnología que sea barata, que sea accesible para los pobladores y que nosotros podemos enseñar. Entonces creemos que a través de la tecnología, a través de esos procesos de difusión, se puede generar esto que vamos a estar en tecnología. Tenemos en la metodología de acción tres pilares. La socialización de conocimientos, donde hay una metodología participativa, con espacios de diálogos, asesamientos de el saber al niño y el conocimiento científico de la universidad. Esa se materializa en un espacio que se llama el Yachaluasa. Es un centro en el cual es de capacitación a las pobladoras rurales. La persona a la cual se le capacita es el Yachachi. El Yachachi básicamente es un interno que se utilizó mucho en esta ruta de temas de desarrollo, pero básicamente nosotros el Yachachi lo conocemos como líder comunal, el cual tiene una capacidad de más tecnológicos o adquiere una capacidad de más tecnológicos y tiene inherentemente una potencialidad en temas comunicativos para poder difundir estos conocimientos. Acá el grupo cuenta con diversos tipos de recursos comunicacionales para poder llegar a tomadores de decisiones, para poder difundir ese tipo de decisiones. Un país es esta revista, por ejemplo, que le ha llegado a todo el Congreso de los Ministerios, al Presidente de la República, diciendo que a través de la ciencia y la tecnología se pueden generar procesos de desarrollo de decisiones. La idea es poder sensibilizar a los tomadores de decisiones y con un evento como este, inclusive, para poder decirle que realmente temas desde la tecnología y desde la participación de diversos actores son importantes para poder generar desarrollo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Mi nombre es Dieter Sánchez, periodista del Grupo PUC.